hoy en el show debe continuar porque ustedes lo pidieron ¡GIMEL! Pues aquí bien emocionada Inés, muchas gracias, antes que nada muchísimas gracias por la invitación es para mí un honor estar aquí en tu programa y en mi casa el honor es mío porque claro que mucha gente me había dicho, entrevista a GIMEL y yo decía, es que no la conozco quiero saber quién es pues esta es la oportunidad perfecta obviamente había oído hablar mucho de ti es una mujer polémica modelo, influencer y tiene cualquier cantidad de historia dentro del mundo del espectáculo, de la televisión con muchos personajes ha estado, ha convivido, ha vivido y ha hecho su propia historia entonces queremos platicar ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿De dónde saliste? Bueno, yo soy una mujer trans, transgénero como le dicen ahora ya tengo mis añitos muchos añitos aquí en esta personalidad que ven ustedes yo nací aquí en la Ciudad de México muy cerca de aquí de La Juárez en la Colonia Doctores soy del barrio 100% soy una persona que ha luchado y he trabajado toda mi vida y pues lo más importante que soy un ser humano que quiere seguir avanzando que para mí no hay pautas en la vida siempre hay que pensar en qué sigue para después Gimel ¿A qué edad dices tú yo estoy en otro cuerpo yo quiero ser trans? ¿A qué edad empieza tu proceso? Ok yo creo que en eso no hay una edad Inés te das cuenta desde que yo era un niño de 5 o 6 años yo ya sabía que tenía algo diferente o a lo mejor no me daba cuenta porque no no sabía que había gente diferente para mí era algo normal yo tenía 5 o 6 años y yo tenía a mi novio en el kinder con el que me besaba a escondidas entonces yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era normal yo empecé a darme cuenta que no era normal hasta que entré a la secundaria cuando vi que mis compañeritas tenían novio y mis compañeritos tenían novia entonces dije bueno entonces ¿qué? yo quiero un novio pero yo me daba cuenta que tenía que tener una apariencia de niña para tener un novio entonces fue cuando ahí tuve situaciones en mi cabecita que nadie me ayudó a desarrollar yo solita me di cuenta que tenía que cambiar y que hacer algo para mi futuro ¿en tu casa qué onda? tú hablabas con tu mamá ¿creciste con mamá? crecí con toda mi familia completa pero tuve la ventaja de que tengo una tengo una familia que esto es por generaciones yo vengo de un papá que fue bisexual iba para bisexual yo tuve un hermano que murió de VIH SIDA que también era gay y de parte de mi mamá pues es generación tras generación tengo tíos tías sobrinas una hermana que es lesbiana entonces ya lo trae para ti era muy normal la bisexualidad o ser gay para ti era una forma de vivir normal bueno en aquel entonces yo no denotaba que mi familia era diferente ajá porque yo quería andar de niña entonces ahí me querían a mí mis tíos gays me decían sé lo que seas pero sé discreto pero yo no quería ser discreto yo quería soltarme el chongo ella quería la Shakira me empecé con la ceja depilada y todo hasta que mi mamá me dijo con nosotros no cuentes porque si al principio a mi mamá le costó mucho trabajo pero ahora yo ya me di cuenta por qué lo que pasó es que mi mamá descubrió a mi papá siendo bisexual mi mamá se casó con mi papá engañada a mi mamá ajá y resulta que cuando éramos todavía muy pequeños mi mamá sale a trabajar se queda mi papá con su compadre con el tío Himel de ahí viene mi nombre el tío Himel los deja como amigos se va mi mamá pero a medio camino se da cuenta que se le olvida algo y se regresa y encontró a mi papá teniendo sexo con mi tío Himel ahí es cuando mi mamá se da cuenta que mi papá es bisexual pero el tío era qué primo de tu papá o no tenían sangre amigos simplemente eran amigos con padres pues pero no tenían sangre los compadres sí los compadres para que se den cuenta tengan cuidado señoras con los compadres y la comadre y resulta que pues los encuentra mi mami a mi tío Himel que le decíamos tío y a mi papá se da cuenta que mi papi es bisexual sufrió mucho mi mamá y yo creo que por eso no quería que yo tuviera esa situación pero no contaba que mi hermano un año más chico que yo también lo traía allá en los genes pero mi hermano era muy discreto yo siempre fui como un niño muy imperactivo muy femenino muy quebradito así comía así con una con una delicadeza que mi mamá me dice come bien y con insultos mi mamá y resulta que cuando yo tomo la decisión de querer andar como niña me dice mi mamá que con ella no contara y me corren de la casa y es cuando yo conozco a Mixe el diseñador de las estrellas entre 14 no entre 15 16 15 16 en el 79 80 79 principios de los 80 conozco a Mixe por coincidencia de una amiga que también era gay bueno un grupito de amigos gay me lo presentan a mí me gustaba mucho poner coreografías y esas cosas toda la jota ya me encantaba a mí y me dice Mixe ponme una coreografía para un evento y así fue como me lo conocí y cuando ya me ocurrió mi mamá yo le dije a Mixe que no tenía donde vivir y me dijo no te preocupes vente para acá más que Mixe Dani Dani tu ahora socio de toda la vida de toda la vida el Dani exactamente saludos a Dani y a Mixe a los dos y resulta que pues empiezo a vivir con ellos vivíamos aquí en Paseo de la Reforma casi enfrente del Ángel de la Independencia era un edificio muy feito ahora ya son unas suites súper elegantes pero ahí vivíamos y me dice él ya era ya era reconocido pues reconocido tanto pero sí hacía vestidos a famosas inclusive le hacía todas las vedettes de aquella época incluyendo a Sasha Montenegro a Verónica Castro a Dulce porque yo cuando yo llegué con Mixe yo tenía que recibir a ellas en una salita muy pequeña que ellos tenían en la entrada de su de su local de abajo porque era como un taller de moda chiquito y arriba era el departamento eran departamentos muy pequeños yo dormía en la sala imagínate porque solamente contaban con una recámara y de ahí pues yo me pongo a hacer todas mis cosas yo hacía el aseo la limpieza y me ponía a recibir a todas las personas que iban a a ver a Mixe y de ahí empiezo conozco a Alfredito Palacios para descanse y también me dice vente para acá ayúdame también a mí y ahí me ahora sí que yo era la chacha porque en aquel entonces la IBM pues es que ahora es muy ofensivo pero hay que reconocer que en aquel entonces decir sirvienta o decir es mi muchacha no era ofensivo ahora ya todo el mundo se ofende de todo sí exacto pero bueno en una forma de decirlo en esa época exactamente entonces yo me turnaba un día con Mixi un día con Alfredo que estábamos comentando que viviste en el mismo edificio donde Alfredito tenía su estética y así me la pasaba pero pues yo quería ser trans y yo no y yo sabes cómo me di cuenta que quería ser trans porque Mixi le hacía el vestorio a Shakira transvesti show entonces un día me dice Mixi y Dani vamos al teatro Vizcaínas porque tenemos que llevar este vestorio a las Shakiras así les decían eran unas personas impresionantes eran unas personas muy femeninas pero extremadamente femeninas pero andaban de hombre pues era era extremadamente las uñas así de platino de oro eran eran estrafalarias pero guapas ajá y andaban de niños fíjate lo que son así como los los exóticos de ahora que locura ¿no? así como los exóticos muy en lo comía peor tantito peor los cabellos largos pero no tenían gusto ajá eso es a lo que yo me refiero y vamos a dejarles el vestuario y nos invitan a ver el show y nos sentaban y yo pues un niño se abre el escenario y pues ves luces brillos lentejuelas medias tacones y yo ingenua de aquella época pues imagínate yo hacía la limpieza le digo a Dani yo voy a estar ahí un día y Dani se me voltea ¿qué? digo yo voy a estar ahí un día le dice mira está loca así en plena función y dice ¿qué? ¿qué está loca va a estar ahí? sí pero lavándole la ropa porque así porque así éramos entre nosotros ¿no? sí claro lavando los trastes que no sé qué al año debuté con Shakira y llegué a ser la estrella de ese grupo entonces siempre tuve muchas ganas de realizar mis sueños y siempre soy una persona que cuando me pongo metas las realizo yo sabía que era muy difícil porque pues eran niñas impresionantemente femeninas y yo era un niño que me vestía de mujer inclusive para mi primer certamen de belleza que fue la modelo del año travesti niño vestido de mujer me maquilló Mixey y mi madrina fue la señora Silvia Pina que te voy a dar fotos para que ilustres bien la madrina exactamente órale bajita la mano bajita la mano sí porque todas esas artistas eran amigos de ellos eran fiestas ¿tú te acuerdas de la famosa Xochitl en paz descanse? pues es lo que nos cuenta este pues en esta Anatan ¿no? Anatan nos contó acerca de Xochitl bueno pues Xochitl reunía a María Félix a Carlos Monsiváez a Estela Muctezuma esas grandes personalidades yo era un niño obviamente pero yo crecí con todo ese círculo de gente tu veías a todos sí yo famosos y no famosos los que tenían que ver por eso a mí ver un famoso no es como ay bueno al menos si hay famosos que dijera yo me gustaría conocerlos pero no soy mucho de ay así ¿sabes? ajá pero sí viví en ese mundo y resulta que con el tiempo pues yo le digo a mí que sí que querías ah pues me metí al concertamen perdón que me haya saltado esa parte ganó la corona y de ahí dije de aquí soy entonces yo ya quería andar bestia de mujer día y noche entonces fue cuando me fui a vivir con a Monterrey con Shakira que yo me incorporé a este grupo y ya empezó mi transición tratamientos hormonales cirugías plásticas obviamente o sea tú ahorrabas y ibas pagando pues deja de ahorrar la encargada del grupo que era Freddy Bermejo que también ya falleció ella nos daba y decía se los voy a ir descontando pero porque nos quería tener aquí nos quería tener aquí éramos como como el clan Sergio Andrade esta Medebe esta Medebe no se va entonces así nos tenía y ya tiempo más adelante cuando yo ya cubrí mi deuda porque nunca le quedé de ver a nadie por casualidad al destino llega Francis a Monterrey a ver el espectáculo de Shakira porque nosotras éramos antes que Francis estoy hablando antes de que existiera Francis llega a Shakira pero ella porque andaba bien con mi ayuda la Francis andaba buscando de varias ciudades a integrantes para que se unieran con ella al frufru porque Francis se inició en el frufru antes que en el Blanquita y todos esos teatros y de repente me ve a mí yo salía de Diana Ross yo me maquillaba de negra salgo de Diana Ross y me dice Francis tú ya estabas en tu transición era un niño era un niño muy femenino porque yo ya tomaba tratamientos hormonales las bubis apenas eran así como de 12 años unas bubis chiquitas pero no tenía vello mi espalda era confección delgadita no era tosca ¿me entiendes? altota pues veme aquí me tienes de frente total y de repente ya me ve Francis pero no me dijo nada en el momento pero como Francis era amiga de él de Shakira le dice vamos a cenar y ahí fue cuando me agarra Francis se dio cuenta que me levanto al baño y me sigue pero ya tenía todo ella preparado me dice oye me gustaría que trabajaras conmigo pero yo le tenía miedo a Freddy porque pues yo tenía contrato con ella pero ya se iba a vencer mi contrato me dice quiero que te vayas conmigo a México le digo no me puedo ir pues yo tenía miedo pues era tenía 20 años 21 una cosa así me dice sí vete conmigo a México le digo es que no puedo apenas va a terminar mi contrato me dice Francis ¿cuánto ganas aquí? pues tanto yo te pago el triple pero vete a México cuando le termine tu contrato pues yo no apenas iba a armar su grupo apenas estaba eligiendo a las personas y me y le digo bueno pues para no hacerte cuanto más largo se viene Francis termina mi contrato y yo le digo a Freddy de Shakira quiero ir a saludar a mi mamá porque yo tenía años que no veía a mi mamá mi mamá ni siquiera sabía de mí o sea le tenían como que pedir permiso y todo a ese hombre sí ya falleció era tremendo como clan era un clan no nos encerraba cállate nos encerraban nos encerraban nos decían la casa del terror porque entrábamos y hasta el fondo estaban todas las habitaciones de todos los chicos travestis éramos como doce trece y no nos dejaba a ni a dar desde entrábamos y decía nadie sale era como el castillo de la pureza así ese gran nomás no los castigaban y los golpeaban pero creo que por eso yo me volví una chica trans no afeminada porque nos enseñó a ser unas damas más que unas mujeres comunes y corrientes que me respeto nos enseñaban cómo vestirnos adecuadamente cómo conducirnos ante el público o sea nos enseñaba era una escuela pero si no los tenía aquí bueno pues vamos a dar el cuento más largo habló con mi mamá y ya este porque ya me venía con Francis de esos teléfonos sabía de los de redicir ya le marqué yo a Mixi le dije a Mixi a bueno sí a Mixi para que me ayudara con el vestuario a Francis que ya me venía yo para acá y a mi mamá y aquí vienen los chistosos que tenía años de no ver a mi mamá mi mamá sabía que iba a llegar entonces cuando yo llego al edificio donde vivía mi mamá le tocó el timbre se asoma me ve yo ya parecía niña veinte años ¿de ella quién es? no me dice dígame señorita por Dios por Dios que así me dijo mi mamá dígame señorita y volteo y le digo mamá soy yo uy y dice mamá ¿quién me? le digo sí uy bajó y me abrazó entonces ahí me di cuenta que mi mamá ya me aceptaba como él perdón no te preocupes me estoy imaginando la escena sí porque fue yo tenía años de no ver a mi mamá y yo tenía miedo ¿y nunca había visto tu transición? ya te habías operado me había operado la nariz no ahorita ya ya tengo no sé cuántas cirugías ya hasta exagereí con aquel entonces vamos a ir a la nariz pero el tratamiento hormonal hizo que me creciera el cabello como una niña era muy delgadita con mis boobies así andaba con ropa muy holgadita pero parecía una niña a mí nunca en la calle en esa época ya no me decían ay va un gay o ahora les dicen así antes nos hacían peor pero veían a una niña entonces mi mamá se emocionó me abrazó se dio cuenta que yo me dedicaba al show que iba por otro camino porque generalmente en México y en aquellos años a la gente de nuestra comunidad nos tachaban de mujercitos sí había había mucho mucha discriminación exactamente no se normalizaba la libertad sexual exactamente entonces sí se les pasaban muchas cosas muy muy sí los operativos te veían en la calle te levantaban las patrullas te encerraban no sé cuántas horas pero a mí nunca me tocó ¿por qué te veían? no y además algo que siempre nos tenían encerradas en esa prisión pero cuando yo llego a México llego con ese miedo no solamente de lo que me pasara fuera de sino con mi mamá y mi familia porque yo fui la primera y la única que quise ser trans porque te digo mi familia hay lesbianas muy discretas inclusive mi hermana tiene un hijo son muy femeninas las lesbianas tengo tíos gay que hasta que se murieron eran unos señores de saco y buenas noches así pero gay sin salir del closet no bueno sí porque sabíamos todos pero eran muy discretos en su presentación y pues yo era la más atrevida entonces yo tenía mucho miedo de muchas cosas pero mi familia me aceptó porque pues yo llego pues con la grande a trabajar con Francis entonces era escenarios aplausos y todo pero Francis me contrata y fue la peor elección de Francis porque pues yo llego apadrinada por Mitzi entonces el vestuario era para su hija Mitzi aunque aunque Mitzi habla muy bien de Francis como hermana como hermano este pues sí porque ellos trabajaban juntos Francis era travesti más no fue transexual y yo también era un actor travesti pero muy femenino por el tratamiento hormonal entonces pues yo empiezo al escenario y yo tenía esta facilidad que tengo contigo de hacer química entonces iba Talina Fernández porque le invitaba a Mitzi y decían vamos a ver a la guamala me decían o la guamala no les digo por qué será por mala por canija o qué es algo por la boca nada más entonces entonces era muy famosa y así le decía Alfredo vamos a ver a la guamala no sabes a mí me fueron a ver los temerarios pero por parte de mis amistades entonces Francis apenas empezaba a hacer lo que llegó a ser tan famosa se empezó a encelar sí entonces un día salgo al escenario y llego al camerino y no encuentro un vestido blanco con el que yo hacía Diana Rose y entonces empiezo a buscarlo por todos lados y me dice Francis ¿qué buscas? entró a mi camerino en el frufru cada quien tiene su camerino porque era un pasillo un pasillo así subía la escalerita de atrás estaba el de la señora Serrano y era un pasillo largo largo y todo así eran puros camerinos sí, casilleritos yo tenía el mío y le digo me dice Francis ¿qué buscas? digo, es que no está mi vestido ah toma vas a ponerte este digo, pero mi vestido blanco con mi capa pues yo salí espectacular no, ya no vas a sacar ese vestido y le digo pero ¿por qué si me lo regaló mi? sí, no, ese vestido no es para ti ese vestido lo voy a sacar yo porque aquí la estrella soy yo por Dios por Dios por Dios por Dios te lo creo perfecto entonces yo yo salí llorando y al día siguiente fui vine y le dije a Mixi me quito mi vestido Francis pero ¿por qué? que no sé cuánto Mixi se debe de acordar digo, no sé pues me dijo esto y eso no te preocupes te voy a hacer otro es más llévate este y me dio uno dorado uy, para que llegue con ese vestido dorado no, pues cállate la boca me lo dejó sacar Francis y me dice el que te di es el que vas a sacar porque es mi producción y yo soy la estrella del lugar me quedé callada pero en cuanto veo que llega la delegada que ya debe haber muerto era una señora viejita bien linda doña Guille se llamaba sí, Guillermina le decíamos Guille y llega y le digo quiero mis siete días yo me creí más lista quiero mis siete días porque yo cotizaba por Landa me dice sí, algún motivo le digo no, ya no quiero estar aquí ya no me quiere me trata mal y ya en eso estaba yo con mis siete días se sale la delegada a los cinco minutos me azotan la puerta ni siete días ni nada tienes siete minutos para desocuparme aquí o me quedo con todo lo que tenga que tener y agarré todo lo que pude y me regreso a mi casa y ahí fue mi terminación con Francis pero, ojo pues yo tenía a Silvia Pinal a Mario de la Reguera mi padrino a Fedor Isla gran periodista exactamente entonces me arropan y empiezo a trabajar en fiestas privadas pero fiestas privadas ya te hablaban de Silvia Pinal casa de María Victoria casa de Angélica María o sea, yo trabajaba para las grandes pero era una fiesta momentánea aunque me pagaban muy bien era una cada quince días entonces dije tengo que trabajar y empiezo a trabajar en los antros y llegué a trabajar en antros que por noche tenía entre siete y ocho entre siete u ocho antros por noche pero que andaba corriendo Diana Ross Vivi Gaitan eran los antros gays donde hacían shows otra vez y ya de ahí un día se enamoró un mesero de mí y me dice yo te quiero ver con Boobies y le digo ay pero a mi mamá me va a matar porque a mi mamá le gustaba mi esencia dice no pues no le digas nada tú nomás te operas pues me las iba a narrar mi mamá y me opero mi mamá se enojó mucho cada vez me puse las Boobies pero se dio cuenta que era parte de mi transición y las estreno en el video de Café Tacuba Chilanga Banda ahí la vamos a poner exactamente ahí y de ahí pues ya me di cuenta que lo mío era ser una mujer trans te sentiste feliz con las Boobies me sentí feliz tuve oportunidades en el medio grababa muy bien en el show pero aquí te pasa una cosa que yo quería ser artista ajá porque cuando sale este video de Café Tacuba yo me doy cuenta que toda la gente me reconocía en la calle porque así como salgo en el video todos los días me peinaba restirada y con una coleta de caballo así larga así como salgo en el video entonces toda la gente decía es la del video y una vez pegó mucho ese video y esa rola MTV Latino ganaron en aquel entonces cuando los premios MTV y te acuerdas que había videohomes algún video ¿te acuerdas de ese canal Telegida entonces premiaban entonces yo iba a las entrevistas entonces yo me sentía artista ajá y de repente un día voy a ver a unas amigas que trabajaban aquí en Insurgentes de Sexos Servidores ajá llego ahí y por azares del destino un conocido que no puedo ahí si no puedo decir nombres se para un artista pues un artista de aquella época que lo reconociste ay eres el de las novelas ¿o qué? no llegó él y me dijo tú eres la chica que sales en el video de Café Tacuba sí y mis amigas se dieron cuenta quién era él y todas empezaron ahí a ya saben ¿no? a revolver muy la veneno todas así ¿qué pasó? mi amor cógeme a mí sí exacto pero yo así muy ingenuo le digo sí yo soy me dice súbete pero yo pensé que me quería dar un ray porque yo no estaba trabajando yo fui a ver a mis amigas yo fui a ver a mis amigas tú estabas ahí de casualidad y me dijo súbete ajá y le digo bueno ya me voy a mis amigas ay esta perra nos vino a quitar pero pues yo dije oye sí a Benediza y me fui y ahí fue cuando me dice ¿cuánto me cobras? ¿de qué? o sea yo no sabía dice bueno estabas trabajando no le digo yo vine a ver a mis amigas dice entonces no le digo yo no me dedico y no me fui con él ese día después sí sí me dejó ajá pero en ese momento tú digas no porque se me hizo muy no me gustaba a mí eso pero ese video me hizo que me empezaran a querer conocer más gente oye pero ¿cuánto te ofrecía este muchacho? uy no te estoy hablando en aquel entonces no eran miles te acuerdas que eran millones millones claro antes de quitarle exactamente eran millones no me acuerdo pero era una buena lana pues sí porque yo decía ay Dios mío con esto me puedo comprar mi vestido me puedo comprar algo o sea yo pensaba así ¿y no te gustaba el artista? ay no pues después sí me lo eché ah bueno por eso no puedo decir quién es ok pero de otro sí te voy a decir ok bueno la cuestión es que de ahí pasó pero me gustó esa sensación de pararme con mis amigas entonces un día así en una fiesta o sea te empezó a dar morbo sí me empezó a dar morbo porque yo las veía a ellas con los camionetones y los carrazos que les iba de maravilla y así de espampanantes y todo dije yo quiero ser como ellas yo no me conformo con ser la del video de Café Tacufre y un día en un evento se acerca a una gente muy importante un político en un evento de una fiesta privada termina mi show y si me dice ¿cuánto me cobras? digo ¿de qué? también lo mismo le digo no es que yo no lo hago todas tienen un precio me dice ¿cuánto quieres? y te vas conmigo ahorita yo tenía miedo claro porque pero me ganó la ambición tenías miedo pero te ganó la ambición y yo me acuerdo muy bien no es presunción agarra a este político yo me senté en el asiento con él de adelante y hace así la mano saca una bolsa de tela y me dice te doy todo esto si te vas conmigo y dije de aquí soy ya no ya ahí no hubo vuelta para atrás por eso es el lema que tengo que la mujer que se vende por primera vez en la vida jamás se vuelve a regalar y dejé todo para las que se estén pensando eso porque no tiene reversa no y les voy a decir una cosa no lo toman como un consejo como aconsejas bueno fue lo que a mí me tocó vivir no al contrario tú estás diciendo lo que viviste pero que de ese momento de decir sí ya no hubo una vuelta para atrás ya no es de que ya no hago eso porque yo no ya dije no ya no y qué pasó entonces pues se me fui empezaste después del político otros y otros y otros pero yo me quería manejar así como a las grandes ligas pero de esos clientes se salían uno o dos al mes entonces yo decía no ya no quiero dar show yo quiero que la gente me vea en la calle y me fui a trabajar aquí a Insurgentes y Coahuila ahí trabajaba yo parada con un grupo de amigas y ahí fue cuando conocí a Jaime Moreno que acabó siendo mi novio mi pareja con el tiempo conocí a muchos que nada más iban por el murbo de verme y daban vueltas y de vueltas como un Diego Luna por ejemplo no me fui con Diego Luna pero pasaba anda ya andaba y pasaba igual no le alcanzaba te voy a decir una cosa parece entonces exactamente porque era del premio mayor ah no pues todavía no juntabas estaba chonchito estaba chonchito pero lo reconocías ay claro pues quien no veía las novelas era lo único que vi en la tele pero fíjate me surgen varias dudas acerca de esto de esta parte no te daba miedo que te saliera un loco con un arma no sé si tenían alguien ustedes ahí que las cuidara como siempre dicen que hay un un padre un padrote un hombre que anda ahí que se les queda comisión pero anda como haciendo presencia ¿no? para que supuestamente no les pasen ¿no te daba miedo? ¿no te pasó nunca que dijiste uy jole este si me va a hacer daño? no porque yo creo que cada cada zona tiene su su público por ejemplo yo trabajaba en una zona donde trabajaban las más exclusivas entonces los clientes sabían que éramos las más caras las más cotizadas de la zona no éramos por ejemplo como las de la merced ¿se explicó? o sea sabían que ese punto si hay categoría también hay niveles o sea de las que cobrábamos lo más caro las de en medio y las de la merced que con todo respeto si cobramos poquito entonces pues yo era de las caras entonces mi nivel de clientes era alto muy alto y muchos que me conocían por el video pues sabían que yo era la que salía en la tele pero ¿cómo sabías que ese tipo que se acercaba primero tenía ese dinero que tú estabas pidiendo y segundo no era un loco que te iba a hacer algo a querer matar o no sé fíjate que es buena pregunta pero tuve muchas suertines porque muchas amigas que no se iban mira una vez pasó algo muy curioso había un cliente de un carro blanco lo tengo muy presente había un cliente de un carro blanco que estaba entre tres chicas que se llevara estaba entre Bárbara Jiménez que es muy conocida Amaranta y una servidora y este tipo a las tres nos preguntó cuánto cobrábamos pero yo empecé a trabajar esa noche y me iba a regresar me iba a regresar entonces yo cuando regresaba lo seguía viendo parado ahí él estaba cazando cazando ¿a quién? pero yo venía y le decía Bárbara ¿qué pasó? no, ese tipo ni se lleva a nadie que mejor se vaya y que no sé qué a ver que lo corra porque estaba ahí estacionado nomás viéndonos y se lleva a Bárbara le dice tú súbete y la asalta y le pega te das cuenta o sea yo corrí con suerte fue la única vez que yo recuerdo así que estuviste en peligro que estuve a lo mejor en peligro pero nunca te tocó un loco nunca yo creo que sí es mucha buena tu ángel de la guarda mi ángel de la guarda que son varios y aparte de todo Inés yo he tenido la mira yo he ido a trabajar a ciudades donde te sorprendes de verdad bueno cuando me dedicaba a esta obra ya no lo hago yo llegaba a ciudades donde de repente me hablaba el personaje me dice ¿cuánto cobras? tanto mi amor y así ¿en qué tal estás? así y así siempre me iba a los mejores hoteles de cada ciudad porque si quieres cobrar caro tienes que estar un hotel que esté a tu altura yo me instalaba llegaba y si estoy en tal hotel mi amor aquí te veo que no sé en qué habitación estás no te preocupes te van a bajar a abrir y un día en Tampico Tamaulipas llego me instaló en el hotel y me habló un tipo ¿cuánto cobras? no tanto bueno llego en 5 o 10 minutos estoy muy cerca de la zona ya llegó me paga así pero sacó un pajo test y me da de dinero dice ¿cuánto? de ahí agarró lo que me iba a dar me lo dio lo puso en el buró me dice ¿me das chance de meterme a bañar? sí pero yo me dije a mí no me quedo con ese pajo ahí no voy a hacer que con el precioso de que yo me quede sola vaya a decir que yo le tomé algo entonces agarré y me metí con él al baño y él se dio cuenta me dice ¿por qué te metes conmigo? le digo no para platicar porque yo no quería estar cerca era un pajoto así de dólares y billetes de a 100 porque si me di cuenta que eran de a 100 y le digo no mi amor aquí voy a estar contigo y así te conozco un poquito más y empieza a platicarme ay ¿cuándo llegaste? no pues ya tengo dos días aquí y de repente me dice ¿y quién te dio permiso de trabajar aquí? esa fue la pregunta que hizo que se me subiera y se me bajara así la sangre así y le digo no nadie pero él se dio cuenta que cambió mi aspecto ah dice y entonces ¿y entonces lo que estás trabajando aquí? digo no pues es que a mí me dijeron que podía yo trabajar aquí pero fíjate mi forma de contestar si hay algún problema y tengo que pagarle a alguien derechos de piso lo hago le digo lo que menos quiero es un problema ah muy bien llegamos se sale del baño hacemos lo que tenemos que hacer y me dice quiero otra hora y saca del pajito pero yo estaba así mira ella así porque dijiste ¿quién sabe quién es? se vuelve a meter a bañar me vuelvo a meter con él yo también me volví a dar un regaderazo termina del servicio y no sé cómo saca de una bolsa un arma así la pone a un lado y me dice me caíste muy bien ¿tú sabes quién soy aquí? lo voy a decir por primera vez y soy el que maneja el cartel del bolfón pero si quieres la de la foto eres muy educada muy decente cada vez que vengas este es mi teléfono wow márcame para que yo sepa que estás aquí para venirte a visitar ¿estamos hablando de qué año? de lo no ya ese ya no existe por eso es que me atrevo a hablar de él estamos hablando de hace o sea ya está muerto ya sí porque ese cartel se lo pegaba se lo peleaban entre tres había tres personas que peleaban ese territorio de Tampico Tamaulipas pero yo tuve la fortuna de conocer a los tres y a los tres les caí bien y a los tres les diste servicio no nada más a ese no los otros eran mis amigos no los otros eran mis amigos no sabes de todo lo que me salvé yo con no sabes de cortadero de cabezas y todo me salvé una vez yo iba a ir a Tampico no con él con otro ajá y me dice no vengas dice porque la cosa está muy dura no te pares aquí en Tampico yo iba a ir ese fin de semana y ya cuando pasa el lunes martes me hablan mis amigas me dijeron que bueno que no viniste porque en tal lugar hubo matadera desde que la cajera cortaron cabezas las dejaron en el escenario y tú hubieras estado ahí los del otro grupo ajá sí claro son cuestiones muy peligrosas y te digo con esta persona cada vez que yo iba le hablaba y le decía voy a ir vente para acá mi amor y quiero que cuando él se va no tardó en salir cuando sube gerente recepcionistas todos corriendo a ver está bien usted sí sí estoy bien ¿por qué? y usted supo sabía con quién estaba yo ya sabía que ya me había dicho y se estuvo con fulano de tal en el cárcel de no sé que él mero mero he tenido mucha suerte ay oye por eso estoy por eso estoy molesta con Anabel no me sacó de su libro oye Anabel Hernández te la brincaste te pudo haber dado mucha información hablando de eso fiestas de crimen organizado mira yo sería una hipócrita y espero que por esto no te veten en tu entrevista yo sería una persona hipócrita al decir que no si las he hecho he sabido con quienes he estado en las fiestas pero algunas no narcos famosos sí pero algunas no sabía yo inclusive yo salí con un narco hace muchos años el cual antes de mi adicción a las drogas porque yo me hice adicta a la cocaína yo tuve un departamento aquí en la condesa y un negocio muy bonito que él me puso este narco y quiero que sepas que yo no sabía ni cómo se llamaba él me dijo yo me llamo Miguel te lo juro así Miguel y yo un día tenemos ya un año de relación y por eso es que te lo comento porque es algo muy chusco digo que le regalo este hombre tiene todo yo ya sabía que era él tiene todo lo que le puedo regalar bueno aparte de una linda lencería para salirle cuando yo y él llega y así algo lindo pues voy y me hago un tatuaje y me tatuó aquí Miguel ahí lo está ah mira ahí está me tatuó aquí Miguel y yo feliz llegué el lombo yo con la lencería guapísima nada más veo que le hice a su chaco sálganse ya llegué porque yo tenía quien me cuidara a ese grado tenía dos personas que me cuidaron los guarugos sí lo saca entra y le digo aquí está tu regalo me dice pero ese regalo siempre me lo como cada vez que yo quiera no le digo aquí y me ha dado una regañiza me dice no me llamo Miguel no me llamo Miguel bien dicho ah sí y tú ah pues bueno no pero sabes que le contesté le digo tú te presentaste conmigo como Miguel también Miguel y ahí se va a quedar ese tatuaje ah sí perdón pero digo y ese tatuaje ahí se queda porque si te llames como te llame eres Miguel y al final si te dijo su nombre y sí y es muy famoso y todavía vive ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no, no, no ay nos dejaron ¿por qué crees que estoy viva? sí por no decir hay que guardar nombres en algunos y entonces y no me quiero hacer publicidad porque si él sé que me va a saber porque sabes muy bien que sigo vivo y que sigo en el ambiente gracias muchas gracias por haberme apoyado en el momento que yo necesite ¿cómo dejas de verlo? ¿cómo dejo de verlo? porque resulta que su familia se entera su esposa sus hermanos ah y sus hermanos y sus hermanos le exigieron que si no me daban cuello y él decidió alejarse y me dijo no quiero que te hagan daño ah mira y si te quería pues ay pero yo le hice cada pancho antes de que yo supiera quién era ni tú no te imaginas le armaba celos celos y le gritó ni a mí le aventaba el teléfono y aquí ¿con quién estás hablando? y los chavos nada más veía que hacía así él como párense ¿sabes? porque pues yo no sabía con quién estaba tratando oye estas fiestas que supongo que aparte de ti iban otras ¿no? ah sí pero no voy a decir quiénes iban son millonarias son hasta madres ya abuelas yo tengo 60 años ¿tú se viste famosa? muchas famosas muchas famosas de estas que están mencionando en el libro por ejemplo ¿perdón? no estamos diciendo quién nomás de estas que están mencionando en el libro no tratemos el tema del libro por favor pero conozco a muchas que iban este y bien por ellas porque sacaron provecho y sacaron mejor provecho que yo hay que reconocer que la mujer biológica es muy inteligente para sacar provecho de estas situaciones porque si tal vez yo hubiera sido una mujer biológica no tuviera este departamentito nada más tuviera muchísimo más pero bien por ellas porque yo sí sé quiénes iban a esas fiestas ¿qué piensas tú de esto que dice Anabel en varias entrevistas la he escuchado que dice no les importó que ese dinero estuviera derramado de sangre y con eso comen sus familias y sus hijos muchas veces uno como te comenté cuando uno ya sabe pues si sabes a qué te arriesgas porque no nada más corre sangre de la que se derramó por conseguir ese dinero corremos peligro también nosotros entonces cuando ya estás dentro de al principio no sabes ni te imaginas quién es el personaje pero cuando ya estás dentro de es hasta que él toma la decisión de decirte la que sigue porque si tú te vas antes no llegas a ese él no te permite no te puede salir cuando tú quieras no te dejan salir entonces es entendible que si algunas de estas mujeres no se salieron sabiendo quién era los personajes estos tan poderosos cuidaban su reputación bueno no su reputación perdón su persona su persona y su familia porque te amenazan hasta con la familia entonces pues hay que ser discretas solamente este por las por los personajes que aún están vivos porque pues todas ellas conocen quiénes son nuestras familias cómo nos movemos nosotras investigan a todo el mundo no no te imaginas o sea tú no te imaginas a mí de repente yo recibía llamadas a mi celular y me decían qué guapa te ves vestida de tal color y dice pero cómo sabe ¿sabes? o qué haces en el gimnasio con ese tipo o sea no sabes te tienen checada Jimen me imagino bueno no sé yo nunca he tenido nada que ver con eso o no vuelvo que no sabes quiénes están me refiero a esta parte donde yo supongo que hay que tener mucho estómago para así como uno piensa aguantar al jefe ¿no? que dices híjole me tocó un jefe insoportable también para hacer sexoservicio tienes que tener como mucho estómago porque no sabes el panzón que te llega con qué olores con qué humores con qué ¿sabes? o sea ¿cómo es eso? ¿cómo viviste tú esta parte de pues aguantarte a veces el asco? en ese tipo de servicios cuando eres lo haces a nivel profesional como lo hice yo lo único que tienes que hacer es guardar silencio porque ellos están pagando por un espacio están pagando por una compañía ellos buscan lo que su mujer su pareja no les puede dar en su casa entonces si se acercan a ti lo que menos quieren es que los desprecies que les digas que huelen feo entonces si los tratas lindo ese cliente vuelve a regresar contigo y ya no te da lo que le cobras que te dice aquí es un regalo extra porque ese es el trabajo de una sexo servidora profesional pero dentro de ti aprendes dentro de ti que pasaba cuando para evitar ese rechazo ese no sé ese decir es que muy pocas veces me tocaban nombres desagradables a mí muy pocas veces si los hay si es cierto una vez si me tocó un señor muy gordito pero extremadamente de esos que se tienen que alzar la panza para que yo pudiera aunque sea ¿dónde está? a encontrárselo ¿verdad? si tiene si tiene perdón pero si este pero hay de todo Inés y aprendes si mira hay que ser muy inteligente para ti es como un servicio no si si sabes que huele feo porque ya le notaste un aroma roño vamos a bañarnos juntos y aunque te eches a perder las extensiones en ese baño te dices bueno pero ahorita lo saco de lo que mi amor no me meto a bañar pero me pagan los del peinador que todo lo cobraba yo aparte qué linda entonces yo me metí a bañar con ellos y tú misma los lavas les tallas ellos están pagando para que los trates lindos entonces no puede ser grosera y si algo yo tuve por eso me decían que era yo la más cara de mi época porque yo tuve a los mejores clientes porque yo siempre los traté con un nivel no te imaginas mis compañeras a veces eran hasta más bonitas que yo más jovencitas llegaban les pagaban y se iban a mí me decían quiero que te vayas conmigo de viaje cuántos días tanto cuánto me cobras por dios y yo viajé por muchas ciudades nunca me sacaron del país pero sí viajé por muchas partes de la república oye tú conservaste tu miembro viril todavía nunca quisiste operarte eso no me quiero ir completita me quiero ir completita y y lo más bonito cada una piensa de diferente forma pero lo más bonito es acordarme de dónde vengo y con eso no me olvido de dónde vengo quién soy quién fui de niño sabes yo mis experiencias es cierto que como todas inclusive hasta como la misma Wendy Guevara comenta si hemos tenido vidas muy difíciles y más cuando venimos de gente de familia muy pobre porque yo vengo de una familia que pues mi mamá se la pasaba trabajando lo que a mí fue mi papá hacía sus cochinadas con sus amantes mi mamá lavaba baños limpiaba casas para darnos de comer a nosotros entonces haz de cuenta que todo esto yo lo aprendí yo lo agarré como un aprendizaje yo inclusive no le guardo rencor a mi papá le agradezco mi papá era de los golpeadores mi mamá le pegaba todos los días a nosotros nos pegaba también era como un sargento mi papá pero cuando ya aprendes a crecer y te das cuenta que todo eso te sirvió para ser el ser humano que soy yo se lo agradezco le digo gracias papá porque pusiste tu semillita por ti tengo esta esta personalidad o sea yo le agradezco todo todo hasta el rechazo de mi madre que tuve en algún entonces lo aprendes a perdonar porque no entendía yo en ese momento que mi mamá me rechazaba por lo que había pasado con mi papá entonces aprendes a entender la psicología de cada personaje que tuvo que ver con tu vida todas las traiciones los engaños de mis amigas y a mí me violaron a los ocho años entonces aprendes alguien cercano me meten a los boy scout mi mamá le habla con mi papá y dice estos niños están mira nada más a este como que afeminado está vamos a meterlos a los boy scout que no sé qué que para que salgan hombrecitos clásico y peor ahí encontraste a tu porque había un chavo de un verdugo de tantos años fíjate que no fue verdugo no fue fuerte para ti no fue feo fue doloroso sí pero yo tenía ya ocho años nueve entre ocho nueve años yo ya sabía que me gustaban los hombres era un chavo que a mí me gustaba de veintitantos años alto muy guapo entonces era curiosidad entre que el besito que me tocaba yo le tocaba le agarraba pero se me violó porque yo no lo no me imaginé que fuera tan fuerte o sea no no y además él un hombre de veintitantos y yo un niño de nueve años por favor entonces sí sí sufrí esa situación para mí tener relaciones era algo denigrante años después mi primera relación por amor fue a los veintisiete años para mí me desagradaba el acto el acto sexual y hasta los veintisiete años que este chavo supo cómo llevarme dije ay Dios mío todo lo que me perdí oye estos clientes la mayoría de los que te buscan pues también es por ese plus de representar la mujer pero el hombre también por tener ambos digamos ambas cosas me supongo quiero no sé nada por eso te estoy preguntando y tú hablas yo te contesto este entonces este a la hora de estar en la intimidad ¿qué buscan ellos? que te portes como hombre que te portes como mujer como ambos pues en cuando empezaba todo esto en mi caso muy personal como me veía muy femenina en mis entonces buscaban a lo mejor ni siquiera verme o que me decían tápate no te quiero ver pero era yo tan femenina que les gustaba estar conmigo pero cuando ya lo hice más a nivel profesional cuando ya hay un pago más y todos te dicen quiero ver ahí quiero tocar me permites pero hasta la fecha yo sigo yo sigo siendo virgen de mi parte de hombre o sea nunca has penetrado nunca ni se te antoja nunca 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 y eso en tu mente está como anulada no 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 hay hay sensación hay cosas que se sienten ricas pero no no nunca he sido parte activa en una relación siempre parte pasiva que si pues como todas las mujeres me gusta que me toquen a lo mejor es un clitor y es un poquito más grandecito pero si me gusta que me toquen y así que el besito y así pero parte activa como tal no lo he hecho nunca no me llama la atención no sé si algún día no ya creo que a mis 60 años no ya voy a oye pero lo lo hablabas con los clientes previamente de decir oye mira yo soy pasiva yo hago esto y esto y esto fíjate que si inclusive llegué a tener clientes con los cuales llegué a tener una química increíble me decían oye ya no quiero que trabajes quiero que seas mi exclusiva pero como tú no me das esa parte consígueme amigas que si entonces yo le buscaba a muchas personas a mis parejas de aquel entonces pues yo era la parte mujer y otras chicas trans en las partes masculinas Jaime Moreno ajá cómo llega a tu vida Jaime Moreno y por qué tú has de creer que me encanta hablar de Jaime Moreno pero aunque no lo crean no me gusta y si lo hago es porque se portó bien mala onda conmigo todavía está vivo así que tiene derecho de venir a reclamarme lo que quiera Jaime Moreno resulta que yo estaba en TV Azteca terminando mi temporada de tómbola con Anabel Barrado una española que trajo la academia aquí a México que estaba también Vivo Hilda sí Vivo Hilda estaba Alex Caffey René Franco esta que se le acaba de morir su marido el güero Vero Gallardo claro todos estaban ahí y este chico que salió cometiendo fraudes que era el conductor principal ¿te acuerdas? estuve así tantito de así tantito así en el camerino pero no pasó nada con él con él lo que me gustaba yo él tenía morbosito por ahí pero pues era mi comadre pero sí tenía morbo de ver qué onda bueno la situación es que termina mi temporada de TV Azteca porque obviamente a la señora Paticha pues nunca le cae bien y te lo digo abiertamente nunca le cae bien ¿te lo dijo? no pero me lo mandó a decir que no me quería ir que no me quería ir Anabel Barrado era otra otra onda Anabel Barrado hasta flores me llevaba Anabel ¿te conociste Anabel Barrado? sí de vista no fui su amiga ni nada entonces me llevaba hasta flores era otra cosa esa señora mis respetos para Anabel y resulta que ya que termino mi temporada porque también iba a hacer novela Anabel Barrado hizo que yo hiciera un casting con David Zepeda ok de novios en un casting ajá ajá ahí en el mismo programa Tómbola como si fuera una novela de celos de celos ay me sentía que me palmitaba ahora me gusta más con todo y que no lo tiene muy desarrollado porque a mí el video no me convenció como sabes porque a mí el video no te acuerdas el video que salió el video el video ya me acordé entonces dije ay bueno pues yo voy a es que yo soy más golosa ok ok para ti fue así como normalón a mí como Gabriel Soto como que ese es mi bueno como tague ay no exagero eh exagero cuando qué palabra dice qué palabra dice no ok impresionante impresionante ay dije que poco con que poco se conforma con que poco con que poco pinola se ahoga sí exacto dije ay que bárbaro nada de impresionante nada de impresionante y sabes que yo le mando ese video y aquí lo voy a decir un día me lo manda Maxime mira por lo que anda este llorando pobre de Paola y qué le digo pero qué pasó ahí te mando el video me lo manda el de Zag y digo ay pero nada que ver hasta le dije Maxime esto nada que ver Maxime la verdad bueno la cuestión es que ya está haciendo el video de que estábamos hablando David Cepeda no estábamos hablando de Jaime Modeno pero David Cepeda salió a la plática por el casting ah sí bueno ahí fue la única vez que yo vi a David Cepeda la única que si me lo toco a lo mejor ni se sabe acordar de mí y no te hizo el fuchi ni nada hizo el casting normal y todo él quería ser actor él apenas daba sus primeros pasos como conductor estaba en un programa donde se le dan cosas así como lo increíble de David Cepeda antes de ser actor actor bien y resulta que un día yo ya yo estaba yo combinaba lo poquito que hacían en la actuación con trabajar en las calles y un día parada y pasa Jaime Moreno y todas resulta que todos lo conocían pero yo no sabía así de ay yo no pero pasa él y me dice a mí súbete pero yo me subí porque yo ya lo había visto en las instalaciones de Azteca le digo ¿qué pasó? ¿cómo estás? no qué guapa te ves y me empieza a decir me dice ¿y qué haces aquí? le digo pues trabajando que él ya sabía que hacía yo ahí digo pues trabajando ah que viene me dice ¿y cuánto? digo tanto me dice pues vamos a mi casa ¿no? viví aquí en la Bertis Narvarte no sé si todavía está esta casa ahí y me lleva ahí le doy el servicio una dos tres cuatro veces cinco veces hasta que una me dice ¿no te gustaría hacer un poco así bien actriz así ¿por qué no nos hacemos novios? pero era truco con maña para no pagar para no pagarme porque resulta que un día ¡ay jaimito! veníamos de no sé dónde y agarré esa calle y mis amigas pues saludan pero yo pensé que me estaban saludando ya llegamos a la casa a su casa de él y yo me quedé con esa hora dije no aquí hay algo raro porque pues creo que de ellas ni me alcanzaron a ver o sea mi mente empezó a mañana a ver ya que me levante y me vaya de aquí y dicho y hecho ¿vas y pregunta? pues pregunté y resulta que me dice una amiga no pues si es cliente ¿cómo que es cliente? ¿sí? dice pues yo pensé que tú no le digo yo soy la novia pero ¿cómo la novia? dice ¿cuándo estás con él? le digo no pues ya tenemos tanto tiempo ¿cómo crees? dice pues si vino por mí apenas a Antier alguna cosa así ¿no? y dije a este canijo no me paga a mí pero si a las otras y a mí me tiene gratis y no fue es el colmo un día me hace ir a su casa que eso fue por lo cual hablo porque hay pruebas no estoy hablando por hablar me hace ir a su casa pero siempre que yo iba me quedaba a dormir Inés siempre me quedaba a dormir con él ahí y resulta que ese día me dice no seas malita este no te puedes quedar vivo que tengo una invitada y si estaba una amiga de él ahí ella sí me vio a mí ahí le digo ah ok entonces ¿para qué me haces venir? digo si ella está en la otra recámara ¿o qué la vas a pasar aquí a la recámara contigo? y yo me tengo que salir ¿o qué? le digo si yo siempre me quedo a dormir aquí no me dice no es que no tengo cosas que hacer agarra la onda que no sé qué y ya me iba y él veo que se mete a la cocina me dice ponte esta gorra y me pone una gorra roja él en la cocina tenía colección de gorras nunca fuiste a su casa de Jaime Morena en la cocina tiene una pared la que daba al pasillo para salir del otro lado del jardín trasero tiene una pared llena de puras gorras le encantaban las gorras a Jaime Morena entonces agarra y me pone la gorra y me salgo y dije ¿para qué me hace venir? no duré ni 20 minutos aquí o sea todo muy extraño me fui y al día siguiente no al día siguiente no días después es que no me acuerdo no coordino tiempo perdón me habla Gustavo Adolfo Infante así estaba toda reposando los aceites en la cama con tus mascarillas los aceites de todo lo que traigo en el cuerpo así la valentina y todo el guayacol de la valentina de alborno y me habla y dice hola soy Gustavo Adolfo Infante y yo a aquel entonces yo admiraba mucho a Gustavo Adolfo Infante para mí era así como el top sí ¿qué pasó? no es que me enteré que con Jaime Moreno y no sé ¿qué? sí es que ya nos enteramos que saliste de la casa de Jaime Moreno que te contrató así y digo mira no sé de qué me estás hablando digo déjame despertado que estoy dormida no es que y estaba él en vivo Gustavo Adolfo estaba en un programa en vivo en la mañana le cuelgo y lo primero que hago levantarme porque ya me había dicho que salía en una revista y voy y compro la revista no me acuerdo si era TV Notas o TV Novelas no me acuerdo ahí la tengo Inés ahí la tengo ahí nomás te voy a dar todo mucho recorte ahorita y de repente compro la revista y me las paginan prostituto captado prostituto captado saliendo de la casa de Jaime Moreno se ve desde que yo entro él está semi asomado y se ve cuando yo salgo con la gorra puesta dije ah o sea que Jaime pues ¿quién más? yo como le voy a avisar voy a la casa de Jaime si él pasaba por mí o me avisaba que vente para acá yo vivía en aquel entonces muy cerca yo vivía por la colonia Álamus con mi mamá en una vecindad vivía yo en esa vecindad con mi mamá entonces me hablaba él y para mí era fácil porque era Álamus a Álamus y lo ubicaban Álamus nada más cruzas y llegas a Narvarte Vértice era Vértice Narvarte en una casa de ahí entonces dije ah entonces esto fue un truco pues ahora va la mía y por eso es que yo lo digo qué barra y ya volviste a hablar con él o si volviste a hablar con él dos o tres veces me buscó me buscó porque iba ah porque iba a lanzar un disco ajá dice para que vayas conmigo al palenque para que vieran que éramos amigos o algo ¿no? para darse publicidad pero tú crees una publicidad le conviene a él así pues que años después fue captado con otros travestis tú que estás en el mundo del espectáculo años después salió en revistas con otros travestis y eran travestis ni siquiera eran chicas trans que inclusive uno de esos travestis un día me habló me dice oye yo soy fulano de tal que salí con Jaime Moreno un día pero es que tú me gustas me das chance le digo ¿cómo te atreves? le digo ¿cómo crees? a ese grado por eso es que hablo de Jaime Moreno qué bonito hombre porque ahí están las pruebas pero están las pruebas porque pues él hizo que se grabaran las pruebas oye este y con varios ¿has tratado del medio? ¿alguno que puedas mencionar? tengo muchos amigos y aventuras así extrañas si tú quieres verlas pero fueron de la época cuando yo hice el video de Café Tacuba muchos me llamaron para conocerme para saber si esta chica realmente era un chico porque en el video sí se ve que es una chica la que baja del taxi pero sí muy voluptuosa para la época porque ahora ya las chicas trans ya trans no, ya aparecen que se les desborda que se caen para adelante están así y así cinturitas y unas muñecas ya son y en aquel entonces yo era de las primeras y mira que soy delgadita ¿sabe? pero muchas conocí a Diego Luna precisamente por la situación de que él me reconoció me pidió una foto Diego Luna conocí a Mayagoytia esa sí me daba ray pero siempre fue como un amigo llegaba y decía te doy un ray tenía una camioneta blanca Mayagoytia me daba ray conocí a John Travolta me fui a Acapulco para conocerlo esta se me fue el nombre de mi amiga que murió esta fue la que me presentó a Luis Miguel esta sí así mi amiga también fue mi amiga hombre sí murió bueno ya tiene que fue novia de Luis Rey del papá ajá sí pero yo lo conocí muchos años después él no en esa época yo lo conocí abril abril campillo ay mi hermana ella me dijo bien curioso ¿no quieres ir a conocer a Luis Miguel? le digo ¿de veras? dice sí pues yo fui novia de su papá que no sé qué digo pero tienes contacto con él si quieres ir yo organizo y nos vamos mentira era todo pagado por él porque después me enteré y me dijo pagado por Luis Rey no Luis Rey había muerto ah por Luis Miguel o sea te mando buscar él a mí no me cobró nada este abril del viaje ni del hotel ni nada ok aquí la situación te la voy a contar para que no vean que es choro ojo eh me dice abril ¿quieres ir a conocer a Luis Miguel? ella me sugirió a mí ¿quieres ir a conocer a Luis Miguel? le dije sí vamos y fuimos me pagaron hotel avión y todo pero yo todo dije ay pues yo no estoy pagando nada pues que millonaria mi amiga cuando yo sabía que estaba en una situación complicada exacto sí y fuimos al baby y ahí fue cuando conocí a Luis Miguel llegó al baby llegué al baby no cuando yo llegué él ya estaba ahí y ella me lo presentó ahí estuvimos platicando si un día lo entrevistas preguntar no dice ¿de veras eres hombre? sí le digo soy soy chica trans ¿de veras? ¿de veras? sí porque yo era muy femenina ajá te estoy hablando cuando yo tenía mira el video fue en 1996 más o menos ajá yo lo conocí como en el 98 ok para que hagan cuenta ajá entonces yo estaba muy femenina con las boobies recién puestas estas están chiquitas estas están grandes comparadas con las del video ok las tenía más chiquitas más femenina me veía ajá entonces de repente este ¿de veras eres? sí no pasó de ahí ¿eh? para que te diga ay nunca quiso meterte mal no 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 y tú ¿cómo lo veías? no no yo lo veía no te derretiste lo que pasa es que yo como estaba tan acostumbrada a conocer artistas ajá para mí era una artista más sí no 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 o sea sin fóndale perdóname Jimel perdóname pero no es cualquier artista bueno pero era el artista que nadie podía ver pero te hice una cosa a lo mejor para ti era una artista que no podía ver nadie pero él frecuentaba siempre el baby sí sí la cuestión era acercarse a él porque la zona VIP que era la que estaba pegada a la pista siempre estaba muy custodiada para que no se acercara de acuerdo de acuerdo claro entonces yo tuve esa facilidad pero toma en cuenta que yo he estado con muchos ajá ajá y a lo mejor más famosos que Luis Miguel entonces conocer a Luis Miguel para mí pero no dice nombre ajá te juro que dijera nombres si ellos me hubieran prometido algo como Jaime Morena que me prometió el estrellato y no me lo cumplió ok ahí sí porque como clientes respeto mi ética y en este caso si yo me atrevo a hablar de Luis Miguel fue porque no hubo nada ajá sería mentira pero sí él sí tuvo la duda lo conocí me la pasé bien no hubo nada ¿pagó la cuenta? no nosotros nos salimos ok y él se quedó ahí no él se salió antes con nosotros y de ahí cada quien nosotros para el hotel y él se fue a su casa fue todo pero para mí fue normal Inés te lo juro sí me emociona ahora que digo ay pero te voy a decir una cosa en aquel entonces habían dos dobles de Luis Miguel que trabajaban en Chavustur con los dos y me acosté con los dobles y los triples y los cuatro con los dobles yo me acosté a los dos dobles de Luis Miguel que existían en esa época porque habían dos dobles ajá uno bueno no voy a dar claves no uno inclusive uno era hasta de mí mismo día de cumpleaños el 17 de abril ay dios mío con eso sí me acosté son hasta de casi del tiempo de la época porque el 19 de abril yo estoy 17 de abril y este Luis Miguel era 17 el que yo conocí que lo conocí como su doble porque sí yo los conocí a él y a otros a dos y con ellos y con ellos y no perdí el tiempo dije bueno pues al mero mero no pude pues fue algo imposible pero entonces pero puedo decir que sí conocí al verdadero pero me echa los dobles oye te hubieras conformado con el doble sí no eran igualitos te lo juro por Dios yo no sé si de ahí eran igual porque hasta me quedé con la duda pero te voy a decir una cosa pero eran igualitos no sabes una vez se me ocurrió salir con uno aquí en la ciudad de México y tuvimos que correr porque pensaban que pensaban que eran los nietos te lo juro por Dios no salíamos del hotel pero a mí me convenía oye Jimel quiero abordar dos temas por último uno has estado de todos modos muy involucrada en los medios de comunicación con muchos comunicadores con muchos artistas como acabamos de hablar pero fíjate justamente acaba de cumplir creo que 35 años el programa de Maxim Futsai y fuiste colaboradora ya vi que pusiste una clara de guap muy desilusionada ¿qué pasó ahí Jimel? ¿qué pasó ahí? porque ya hemos tenido en nuestros últimos tiempos como muchos muchos reportes de un modo de ser como no muy buena onda no muy adecuado de ella mira resulta que yo a Maxim Futsai la conozco desde la época que ella la peinaba Alfredo Palacios hace muchos años inclusive Alfredo hacía fiestas o reuniones en su departamento de aquí por el Parque México y pues conocí a todo mundo incluyendo a Fernando Iriarte el hijo de Maxim Futsai él me conoció desde antes de mi transición porque Fernando y yo nos llevamos un año de diferencia únicamente hicimos una gran amistad desde esa época no nos frecuentábamos porque pues yo era el asistente de Alfredo y él era el hijo de Maxim Futsai años más adelante vuelvo a tener contacto con él y se sorprende de esta transformación que hubo a través de los años pero yo empiezo a incursionar en el mundo de la televisión entonces yo tenía contacto con su mamá más que nada porque me empiezan a hacer entrevistas que en el caso de Lucía Méndez que en el caso de tal cosa que a Vente Jimena platicando o sea empecé a tener más unión con Maxim Kupsai pero ya yo como artista ¿sabes? sí y pues empiezo a tener más contacto con Fernando con el cual tengo una amistad que no la cambio por nada yo a Fernando lo adoro lo respeto es maravilloso conmigo entonces yo aprovechándome de esa amistad que tengo con Fernando le dije un día dame la oportunidad de estar con tu mamá mi Fer esto ya después de que él estuvo con Jules ah sí ya más para acá ya más para acá ya más madurito ahora que se ve guapetón bueno sí me lo fue guapetón pero ahora creo que es más guapo es un hombre más formalito pelo más bonito cortadito huele rico y todo y resulta que le digo dame chance mi Fer espérate mi Jim el que no se quede porque él me trata con mucho cariño no sé si después de esto ya no me vaya a hablar pero sí y pasa que un día me da la sorpresa y me dice entras mañana con mi mamá ¿cómo crees mi Fer si entras estrenas con mi mamá temporada ahorita te arregle que vengas un día a la semana o cuando mucho van a ser dos días a la semana o sea fue en esta temporada cuando ya Anita se va y empiezan a conformar un nuevo equipo un nuevo equipo que no ha funcionado para nada la verdad y resulta entonces tú vas a estar dos días dos días y te van a mandar la escaleta para que tú no te preocupes de nada para que sepas de qué se va a hablar al día al día que te presentas y así entonces yo estreno un jueves que todavía estaban aquí en la universidad todavía no nos pasaban a Polanco fue mis últimos días ahí porque después ya estábamos en Polanco no pues ya ya entro y muy contenta pero pues yo entré ahora sí que con pues en la puerta grande llevo como como una reina sí con el apoyo de obviamente Maxine sabía que yo iba a estar ahí pero yo pero yo siento que Maxine no estaba como muy a gusto porque sí la titular es ella pero el que dice quién sí quién no es Fernando eso es un hecho o al menos fue lo que yo denoté estando ahí con ellos entonces ya llego y me dicen que me tengo que presentar con esta productora por plata pero desde que yo llegué yo sentí que no le caí bien a esa mujer porque yo llego como Jimel la amiga de Fernando Uriarte y va a trabajar con nosotros los jueves acomodenla y ta 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 entonces llego y dice mira esto es lo que vamos a hacer ahora mucho gusto que no sé qué si yo estuve analizando tu perfil y estuve viendo quién eres porque yo no te conocía así así de este tipo de despotismo de esta señora pero a mí como estoy acostumbrada dije no pasa nada yo vengo aquí por Fernando el que me va a pagar es Fernando yo no tengo nada que ver con ellas a mí no me importa y resulta que hago mi trabajo que yo siento que lo hago bien porque por algo tengo mi canal y me encanta la conducción yo sé dónde debo de entrar y sabes el teje y maneje del espectáculo sabes con estar y resulta que entro ese día me acuerdo que fue Pablo Pablito Ruiz no sé quién más fue y tuve mis intervenciones ahí platicando interviniendo durante la conversación para no ser tengo que tomar largo termino y ya este bueno nos vemos dentro de ocho días y ya es cuando me instalación a Flor Plata dentro de ocho días ya te tocan las nuevas instalaciones porque aquí ya no vamos a estar necesito que me mandes tu nombre una credencial de no sé qué de lector y todo porque si te tiene que dar un gafete o que en las otras instalaciones es más difícil el acceso sí mandé todo y todo eso y no me mandó nada y ya de repente me dice Fernando no me acuerdo si me dice ¿qué es lo que me dijo? me voy a Estados Unidos me dijime este ya te dejé ahí encargada para que te traten bien nos vemos cuando yo regrese porque yo yo veo a Fernando este yo te veo cuando regrese tal 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 porque hay una amistad muy grande es una amistad que nadie va a poder o no sé si alguien pueda deshacerla y resulta que pues sí yo llego normal no hablé para pedirle escaleta y me dice no yo no sé te va a mandar escaleta tienes que llegar muy temprano dice yo llego aquí desde las 8 de la mañana el programa empieza a las 11 entonces tú con que llegues a las 9 está bien aquí te quiero desde las 9 para que veas de lo que vamos a hablar entonces yo llegaba por cumplir las nuevas instalaciones todavía no tenía mi gafete entraba yo entraba como todos me registraba pasaba el acceso subía el elevador entraba y ya llegaba y ahí me tenía sentada en un silloncito que está en la entrada a ver ven y ya me metía vamos a hablar de esto y de esto y de esto y de esto y vas a ensayar esto y apréndetelo de esta novela pero yo ya llegaba arreglada siempre comparado con sus otras colaboradoras que no llegan arregladas bueno creo que eso es lo de menos entonces yo me tenía que aprender la escaleta y cuando estábamos en programa de lo que ella me había dicho que yo estudiara me decía va a entrar Isabel Acamil que es mi amiga y Toño Escobar que es mi amigo yo sé todo y me dice no entras en este bloque y me sacaba y yo me sentaba y decía entonces para qué no me puse a estudiar esto ok pasaba va a venir que Stephanie Salas un ejemplo me aprendía yo todo del nuevo video todo todo que Miguel Bosé que el tema de no sé qué y yo así feliz no entras en este bloque o sea lo que ella me pone a estudiar al final no me metía y me dejaba en espacios muy reducidos lo único que sí me dejó fue Fernando de la Mora un cantante de ópera ahí sí pero ahí sí hasta platico con él y todo Maxime no estaba ahí sí Maxime estaba Maxime estaba y ella se daba cuenta de todo sí se daba cuenta pero pues ella yo pensaba que eran las reglas del juego que yo tenía que estar en unos espacios en unos sí y en otros no porque en realidad son cuatro lugares y el principal que es Maxime entonces si entraba estaba Marco Antonio Silvia que a mis respetos estaba otro personaje que no sé que tiene nada que hacer ahí y estaban mis otros compañeros que era Suge Yabrego luego estaba Shanick o sea a ellos los quitaban y me quitaban a mí para que en esos dos asientos que quedaban libres se sentaran las otras invitadas fíjate que eso no fue todo no tanto lo que me incomodó el llegar temprano que a veces me tenía en la oficina y a veces diez minutos antes me daba la escaleta diez minutos antes del programa cuando yo llegaba desde las nueve y el programa empezaba a las once es que no me dio tiempo aquí está enséñatela rápido y apréndete rápido los temas sentamos en diez minutos porque el programa es en vivo y de repente ya en otras conversaciones un día yo me aprendí y dije lo voy a anotar aquí en el teléfono porque yo veía que una de sus colaboradoras una que está gordita este lee en el teléfono dije pues pasé como a mi pronter ok entonces anoté todo así lo puse en silencio así entonces yo iba así y veo que empieza a hacerme así desde la cabina y mandan a corte y entra ¿cómo te atreves a estar viendo el teléfono? pero gritándome así ajá y yo nada me quedé así como mira yo soy de un carácter fuerte en primera porque estaba Maxine yo me quedé callada y en segunda porque dije que me vengan a gritar con perdón que me vengan a gritar esta tipa aquí ahorita me levanto y la cacheteo me controlé porque yo iba como recomendada de Fernando Iriarte guardé mi teléfono no dije nada porque si me grito muy feo y dije en mi cabeza ¿por qué me grita a mí? y la otra chica saca el teléfono y se nota cuando está leyendo en el teléfono por el celular hasta en los en vivos actualmente dije bueno no pasa nada y ya cuando salgo pues me empieza a llamar la atención que no sé qué que no sé cuánto que porque que esas cosas no se hacen que yo que fuera más profesional que si no me aprendía las notas que mejor no fuera o sea me empezó a poner delante de Maxine pero era todo así con perdón de usted chinga quedito chinga quedito delante de Maxine ajá y un día me acuerdo muy bien llegué estábamos Maxine en la oficina estaba Maxine sentada flor plata y yo estaba aquí y dicen ay hemos recibido ella en especial la plata hemos recibido muchos comentarios Jimel de que cómo es posible que tengamos a una sexo servidora al lado de Maxine y Maxine nada más se me queda viendo me dice sí Jimel hemos recibido pero Maxine con su con su forma de hablar lento que dice sí hemos recibido muchos comentarios que cómo te tenemos aquí con nosotras bueno que en el programa y este y tenemos que pedirte que pues que seas más discreta cuando yo iba mira tapada si ven los programas donde yo así como estoy así de saquito y sentada y así y entonces me empezaba a atacar ya por el hecho de haber sido sexo servidor entonces para cuando viene lo de la marcha gay lo del orgullo gay yo dije tengo contactos tengo un poquito de dinero voy a contratar un camión quiero coronar a Maxine por la oportunidad que me está dando como reina de la comunidad gay lo hablé con Fernando Iriarte en privado en secreto digo fíjate que quiero coronar y dice pues platícaso de mi mamá estaba pasándolo de Ana María Alvarado apenas dice pero manejalo de un lugar que es un lugar privado tal 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 le dije sí entonces yo le dije a a Flor Plata delante de Maxine que ahí es por cuestiones y eso fue una entre muchos digo oye quiero invitar a Wendy todavía no ganaba la casa de los famosos digo quiero invitar a Wendy todavía no entraba ni a la casa exacto era influencer famosa como influencer ya famosa claro pero yo quería invitarla porque yo quería que en ese camión fuera Maxine como reina embajadora de nuestra comunidad quería yo a esta Wendy como reina de nuestra comunidad como mujer trans entonces yo quería esa unión y me dice Flor Plata ¿cómo te atreves? aquí no es un lugar para la comunidad gay tú estás aquí con todo y que la gente se nos ha echado encima diciendo que eres una sexoservidora entonces y nos quieres traer a otra porque Wendy recordemos que siempre ha dicho que es sexoservidora y de alguna forma ellas la conocían porque como influencer es la más conocida sí entonces yo digo pero entonces no aquí no va a haber nada de eso y es más ya no tomes en cuenta ni a Maxine para que vaya en ese camión así entonces dije no hay problema no hago nada y tan se acabó y esto lo voy a retomar porque apenas salió una entrevista donde Maxine invita a Wendy dice mi hija ahora sí te estamos esperando eres bienvenida ahora sí ella es bienvenida pero ahora porque saben que jala el público claro para su programa que está decayendo su programa y ahora sí lo digo abiertamente el programa de Maxine no es lo que era antes empezando por los colaboradores el único que vale la pena ahí es Marco Antonio Silva y el Huitrón es un peloncito ¿no? porque de ahí en fuera las conductoras que las enseñan a vestir adecuadamente porque si a mí me criticaban por ser prostituta y ir bien vestida que se fiquen en la apariencia de las demás oye ¿y cómo termina la cosa? bueno la cosa es que de repente pues yo Fernando yo seguí incomunicada porque Fernando seguía de viaje aunque sí me contestaba los Whatsapp pero yo no quería contarle todo a través del mensaje y ya esta mujer empezó a aparte de que ya no me mandaba la escaleta que yo tenía que llegar temprano que me sacaba de las partes desde donde yo me aprendía sí aplicarte groserías ajá groserías empezaba yo a decirme un día que fue donde yo dije ¿qué pasa? dice ¿y por qué te hiciste gay? así ¿eh? así estábamos sentadas en la salita en el sillón que está en la entera y uno pues fíjate que yo a mi papá lo mismo que te dije en la entrevista a mi papá de generación en generación no, eso no está comprobado científicamente tú te volviste gay ¿qué viste que te gustó? porque ustedes están mal de la cabeza y yo callada oyéndole a esta señora ajá sí tú te hiciste porque eres morboso te gusta el hombre por morbosidad porque eso no está bien o sea como si fuera un sacerdote un padre no sé y yo me quedé callada y ese mismo día me dice ay te quiero avisar que no me gusta cómo conduces y la oye una de las chicas que trabaja con ellos a veces uno la mete en un problema porque pero sí estaba ahí ella y le dice o tú ¿cómo la ves? le pregunto hola Ana y la chica dice es que a mí sí me gusta cómo conduce entonces ella no interrumpe a Maxine entre sus tiempos ah vete para allá o sea fíjate no me das la razón entonces vete para allá la mandó por otro lado se fue la otra chica y no pasó de ahí me dice bueno nada te quiero decir que te voy a quitar días Fernando todavía no llegaba ajá ya no vas a venir los jueves te voy a dar un jueves sí y un jueves no y así y a lo mejor me dice como no me funciona te voy a dar una vez al mes yo me quedé callada dije bueno me voy y el día que me tocaba ir me hablé y me dice fíjate que este Jerry Medina me mandó un video Jerry Medina es un colaborador de nosotros le hice en el doc dice Jerry Medina me mandó un video de tu twitter ajá y veo que tienes sexo explícito y eso no le conviene que lo vea el público de Maxine entonces yo le dije que me quieres dar a entender que el público de Maxine entra a ver pornografía porque yo lo que hago ahí es pornografía entonces dice es que no nos conviene porque por la gente que nos ve a nosotros le digo pero es que lo que yo paso ahí es sexo porque yo de ahí vendo mi contenido para OnlyFans yo tengo OnlyFans digo si te espantaste lo que está en twitter imagínate si entras OnlyFans me vas a desterrar el país así le dije de plano dice pues no nos conviene que estés aquí y no creo que Fernando sepa que tienes twitter te equivocas debo que Fernando sabe que tengo twitter y tengo OnlyFans y hasta le pone like eso ya no puedo hablar entonces imagínate entonces yo hablé con Fernando muy enojada y tengo todos los mensajes donde sí hasta le grite a Fernando y Fernando y Fernando me dijo contrólate mi Jimen más adelante vamos a hacer algo mejor que yo creo que ya con esto ya no vamos a hacer nada y le dije no me interesa ya le digo nomás te quiero decir que no me interesa porque a mí esta tipa si me la vuelvo a encontrar le doy un cachetadón digo con todo y que yo respeto mucho a las mujeres porque soporte discriminación malos tratos y era una cosa de todos los jueves estarme chinga y nunca intervino para defenderte de Maxi le mandé mensaje ahí tengo el mensaje a Maxi donde le di las gracias me dolió mucho que no me contestara porque yo te dejó en visto sí porque sí me leyó sí me leyó porque aparece en azul yo con ella uff no sabes o sea todo lo que no te digo que ella me mandó el desague imagínate que amistad tenía yo con ella y resulta que pues no me contestó y me dolió mucho me dolió mucho porque yo la tenía en un concepto diferente pero si ah y luego otra otra ahí va lo peor me hostigaba ella y otro compañero preguntándome de dónde conocía yo a Fernando sabiendo a Maxi de dónde lo conozco como que no le preguntaban a Maxi ¿sabes dónde vive? ¿a poco? querían sacarte algo y sabes que anda con una chava menor de edad bueno no menor de edad no menor de años que él veintitantos algo así o sea querían ver mis reacciones como pensando que yo era novia de Fernando somos amigos pero no soy su novia una cosa es ser amiga y otra cosa es ser la novia oficial ¿sabes? que si anduviste con él de alguna manera somos amigos somos amigos que nos queremos mucho es lo único que te puedo decir cariñosos pues que se llama ahora amigos cariñosos somos amigos y nos queremos mucho los dos y este y lo que y lo que yo pueda haber pasado con Fernando yo me lo voy a llevar a la tumba ¿sabes? eso sí te lo digo ok porque siempre me dijo ¿qué pasó mi Jimel? y yo le decía mi Fer necesito ¿cuánto necesito? por Dios ¿cuánto necesito? ok siempre estaba ahí para apoyar exacto oye Jimel ¿qué pasó con Gustavo Adolfo? te lo vas a echar de enemiga ¿no te llevas con él? ¿no será la primera vez? ya no pues resulta que ya me costó una entrevista ya me costó también Gustavo Adolfo Infante para mí siempre y lo voy a decir aquí para mí en mis inicios de mi carrera y me gustaría que esto sí lo pasaras para que te no voy a editar nada no voy a editar nada Gustavo Adolfo Infante para mí siempre fue uno de los mejores periodistas que ha tenido México inclusive yo siempre lo escuchaba no tenía el acceso a tener una televisión entonces lo oía por radio cuando tenía su estación de radio yo era muy jovencita por la voz yo pensaba que era una persona diferente yo me enamoré de él por la voz y yo lo conocí cuando trabajé en la primera temporada de Noches de Cabaret en el Teatro Blanquita con Lucía Méndez cuando Pedro Torres todavía era su esposo de Lucía yo nada más me acuerdo que dijo Chiquis le dijo Pedro a Lucía Chiquis ya llegó Gustavo Adolfo para la entrevista mi corazón empezó a latir estaba enamorada de Gustavo pero no lo conocía ok de la voz de Gustavo sí de la voz y ya salgo y lo veo y dije ay te lo juro dije ay bueno es una cosa que creo que nunca lo había dicho no lo sé sí porque no te lo imaginabas que estaba más chaparrito que tú bueno pues no pasa nada pero me gustaba su voz y con el tiempo te digo que él me habló fue el primer reportero o periodista interesado en la nota de Jaime Moreno de ahí tuvimos comunicación y cuando pasa lo de mi boda con Yannick San el marido de Niurka Marcos que me casó con él él fue el primero en apoyarme ay de veras que se casó con el Yannick San ¿qué pasó con ese hombre? bueno luego me cuesta vamos por vaina y entonces me hablaba él seguido hasta que un día me dijo te dejo mi celular guárdalo y si te pasa algo avísame yo te voy a apoyar siempre entonces siempre lo vi como un periodista que me apoyaba y cuando yo demando Lucía Méndez que me hago aliada a las hermanas Vallejo por incumplimiento de contrato y porque a mí no me pagaba por lo de las noches de Cabaret que dejó votada la fecha pero de entonces me dejó a mí también votada me alio con las hermanas Vallejo y yo también demandé o sea eran las Vallejo y una empleada de Lucía me pide la exclusiva Gustavo y digo no puedo hablar pero porque a mí los abogados no puedes hablar de nada de esto ni nada no doy la nota y al día siguiente él enojado con Lucía Méndez le pide una disculpa aunque él estaba en aquel entonces distanciado de Lucía Méndez le pide una disculpa y sale hablando Gustavo Dorf un instante ¿cómo es posible que este señor no pueda respetar a una diva que es Lucía Méndez desde ahí me di cuenta que ya no era mi aliado pero yo no le di la nota porque yo no podía hablar nunca se lo explicaste hasta ahorita lo vas a ver entonces a mí me dolió mucho que se te volteara y cada vez que hablaban de mí decía este señor o qué es el señor este o no sé y dije ah ¿te acuerdas de las fiestas de Alfredo Vallejo el hermano de las hermanas Vallejo la que organizaba esas fiestas era yo la que llevaba a las chicas era yo y tú eras una de las personas que te ibas a divertir esas fiestas entonces ahí fue esa situación siempre tengo unas debajo de la manga porque siempre cuando uno habla tienes que tener algo por si hay algo detrás después entonces yo salí y decir lo que yo viví lo que yo vi yo estoy hablando de las fiestas de más de 20 años estas fiestas eran aquí en el hotel Holiday Inn Suites de aquí de la calle de Londres yo las organizaba yo sabía quiénes iban a ir a esas fiestas y yo llegaba a organizar qué chica le tocaba a cada quien ¿qué pasaba en esas fiestas? divertirse por eso pero qué clase de diversión pues de todo baile todo había de esas fiestas o sea eran sexoservidoras que se iban con los clientes eran acompañantes eran acompañantes venezolanas brasileñas que se iban con los asistentes y distraían a los invitados y yo era la anfitriona o sea la que llevaba todo el control no era la madrota ni tratantes de blancas ahí me decían busca a las chicas yo les decía amiga hay una fiesta nos pagan tanto vamos jala sí así como esas hice muchas fiestas hasta con gobernadores de otros estados porque sabían porque sabían que yo tenía esos contactos ok no soy tratante de blancas ojo son tus amigas eran mis amigas compañeras y que a mí yo me daba mi comisión por llevarlas a ellas y yo les decía vamos a ver una fiesta necesito cinco chicas y hasta ellas me decían yo consigo acaba de llegar una argentina que te va a encantar y tú y yo si estás hermosa si te voy a llevar le vas a gustar a fulano de tal así conocí y muchos de mis amigos del medio disfrutaron de sus servicios con amigas mías ok entonces yo llevaba estas chicas y me molesta porque él se las da de de doble moral ataca a las personas cuando tiene cola que le pisen sabes entonces como te digo yo siempre tengo un as de la manga aquí tengo que haya guardaditos entonces es todo lo que yo puedo decir y eso fue un distanciamiento y yo lo dije porque no me gusta que me diga señor yo estoy consciente que soy hombre pero lo hace a propósito y te lo hice una cosa y a mí me molestó un día que estando en una conferencia de prensa de Lucía Méndez de Noches de Cabaret ya con las hermanas Vallejo yo me lo topo pero yo andaba de rubia y ya que me preguntaste alguna vez has andado andaba de rubia platina y voy pasando y le digo hola Gustavo y me volteo y dice Jimel por Dios Jimel sí y me dice Gustavo Dorf Infante como no te veo desnuda no te reconocí esa fue su respuesta y ahora eres señor y ahora soy un señor cuando me cuando me dijo que no como no me había visto desnuda no sabía quién era y obviamente es la palabra de él contra la mía pero también también vale la tuya como vale la mía y como te digo tengo muchas cosas que puedo nunca hablo nada más por hablar oye Jimel para terminar este tema tú me dijiste que había sido adicta a las drogas a la cocaína de lo peor supongo que con el sexoservicio empieza ese mundo de fiestas de drogas de todo eso ¿no? ¿cómo cuánto dura esa etapa de drogadicción? en mi vida cuatro años y me hice droga precisamente porque empiezo yo a ser muy conocida muy famosa por el video de Café Tacuba empiezo a tener clientes que tú no te imaginas como te dije a mí Luis Miguel no se me hacía famoso comparado con los que yo estuve entonces empiezo a tener gente de la farándula políticos hombres muy poderosos para no decir exactamente qué pero muy poderosos y había droga por todos lados droga y droga empiezas con la probadita que se te quite el sueño para aguantar la noche porque eran fiestas de dos tres días cuatro días y tenías que estar así guapísima y ya sabes a todo lo que da entonces empiezas a consumir estas sustancias yo pensé que las sabía controlar y y me di cuenta que no porque empecé dando un negocio que yo tenía que me había puesto Miguel ¿de qué era? era como una tienda como tipo Zambon ajá de regalos ajá muy bien surtida tenía perfumes joyerías figuras de yadro porcelana o sea era una tienda cara yo siempre he sido cara carita y empiezo a dar mercancía a cambio de las montadas grapitas ya después ya no eran grapitas ya eran gramos gramos y yo me di cuenta que ya había caído bajo un día que andaba yo muy mal en mi departamento ya no veía yo a Miguel y me dice y me dice un tipo pues si quieres te llevo seis gramos pero me da los papeles de tu departamento así tal y como está el departamento por seis gramos aquí en la condesa en la calle te vio tan desesperada Tampico Esquina Puebla es que yo era así así era mal tuve tres intentos de como de infarto pero los controlaba yo cuando yo me sentía mal me decía no me siento bien me siento bien estoy bien por Dios y tres bueno eso no es lo peor ya pues no los pude pagar y yo quería más me quita mi departamento me voy a vivir a un a un cuartito y mi negocio tres gramos una parte una vez y los otros seis gramos por mi departamento de aquí de la calle de Tampico y Puebla con papeles y todo imagínate caí viviendo en un cuartito de azotea de la misma vecindad donde vivía mi mamá y pues me drogaba día y noche ni comías ¿no? como el clásico ni comía nomás se querían meter de ser la acompañante la sexoservidora más cotizada de México me paraba en una esquina hasta por trescientos pesos para yo poder comprar mi mi grapita de coca para meterme a mi casa tenía un par de zapatos blancos los cuales limpiaba como podía para que se vieran blancos y tenían hoyos en la parte de abajo desde mi primer servicio que yo tenía me metí a los baños de mala muerte a robarme el cartoncito del rollo para ponérselo para que no suela para que no le calara el el la tierra el piso y un día bueno mi mamá comenta esto mi mamá ella hizo un truco mi mamá ya se vean que yo era ellos estaban esperando que cualquier día yo muriera y mi mamá hizo un hoyito por una ventana y dice mi mamá que que cuando vea que yo me encerraba llegaba y le hacía así al palito para mover la cortina para ver si yo seguía viva porque yo me drogaba y me acostaba no tomaba alcohol entonces me metía la droga seca o sea era estar drogada y ahí acostada entonces mi mamá abría esa cortina y dice no pues sigue viva se comentaban entre todas las familias yo quería que entraran te lo juro mi mamá no o sea mi mamá ya lo sabe pero me dice es que no sabíamos qué hacer que intervinieran que entraran y me dijeran vamos a llevarlo a algún lugar claro pero ellos pensaban que me iba a poner agresiva pero dentro de esa situación de la droga yo quería que entraran y que me dieran esa oportunidad no pedías ayuda no pedía ayuda y un día me acuerdo que un cliente me pagó muy bien y me compré seis gramos de coca siempre han sido seis gramos por eso los tengo muy presentes me estaba yo maquillando para salirme a trabajar en la calle dije ay ya tengo aquí mi droga me voy a arreglar guapísimo voy a salir a la calle pero esta persona que ves era un esqueleto caminando desnutrida ojerosa claro mal 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 o sea llevabas cuatro años con ese ritmo de droga pero ese día con los seis gramos yo los molí los acomodé y de repente dentro de mi loquera empecé a ver un álbum de fotografía te acuerdas que antes eran fotos en álbum no eran tanto de celular y me veo con Ana Gabriel con Verónica Carlos todos mis amigos y yo guapísimo y me veo en el espejo enfocando noté mi cambio y al verme al espejo dije volteé así había el plato con las seis gramos de coca dije esto es lo último que me voy a meter si vivo es porque quiere Dios que esté viva y si muero es porque ya me toca irme de aquí ya no tengo nada que hacer me lo metí duré como seis días como loca así toda paniqueada porque no se me bajaba y ya no tenía ni coca mal y de repente pues ya no tenía que comer y le habló a un encargado de Chaudén igual de aquí de la calle de Monterrey y le digo ay dame trabajo porque yo ni me daban trabajo de Chaudén es que yo ya yo ya era otra persona ya eras una piltrama exacto me dice ay Jimel pero es que nadie quiere ya que venga por favor le digo necesito comer que no sé qué y me acuerdo tanto que ese día llegué y me senté y había una compañera que es Katia Balmori la Yuri de la Casa de las Flores entonces ella estaba maquillando y me vio porque ninguna me hablaba porque yo era bien despota como yo llegué a tener tanto a todas las hacía menos así como peor que Francis drogadicta y mamona exacto entonces resulta que cojo mi acuerdo que ella se me queda viendo y me dice ¿qué tienes? y no era mi amiga y yo le dije ayúdame quiero salir de esto porque ella no se drogaba y le digo ayúdame no quiero no quiero vivir esto más dice ¿cómo quieres que te ayude? digo no tengo donde vivir y me llevó a su casa y de ahí me puse a hacer limpieza salí adelante y me topo con libertad palomo que fue cuando empecé otra vez a agarrar vuelo para seguir en el medio pero quiero que sepas que ella me ayudó yo tenía que refugiarme con alguien que no se metiera a droga y ella me ayudó mucho y hasta la fecha es mi hermano no tuviste que ir a un anexo a un doble A no y cuando me ponía yo mal porque ella se daba cuenta porque ya mi cuerpo la abstinencia claro yo me acuerdo que ella hablaba ay no seas mala onda este tráeme porque la gmail se está poniendo mal tráeme una grapita así les decía y yo estaba así mal pero mal entonces agarraba ella así con suña y me decía es todo lo que te vas a meter no te la puedo quitar de repente y me daba ese jaloncito y así fue hasta que dejé de necesitarla pues bendita sea la Yuri la Yuri la Katia Balmori ay que bonita oye y de toda esa época que es lo que más te duele porque yo pienso lo que cuesta de hacerse de una casa verdad no porque lo material viene lo interior es lo que más lo que más me duele ese tiempo haber perdido amigos que no tuve tiempo de decirles adiós amigos como un Álvaro Boutique que en aquel entonces pues Álvaro Boutique es un diseñador que me lanzó a mí como modelo él me llevaba muchas fiestas para que yo fuera su maniquí viviendo al lado de Imperio Vargas era Imperio Vargas y yo éramos sus modelos porque yo parecía mujer yo parecía una chamaquita y cuando se me fue pues ya no lo pude ver porque yo andaba bien drogada me fueron muchos amigos que me avisaban es que acabas de morir y quería verte quiere él me pidió él me pidió que fueras a despedirlo y no llegaba porque yo andaba drogada llegué a los 15 años de mi hermana drogada todo eso pero fíjate que ahora me di cuenta que no tengo que verlo como una mala experiencia lo tengo que ver como cosas que yo tenía que pasar para ahora valorar yo no tenía mascotas y ahora amo a los animales ese cambió mi forma de pensar mucho te quitaste tuviste intento de quitarte la vida creo que una vez pero pero de repente me arrepentí con pastillas nada más me sentí como idiotizada pero yo creo que no me hicieron efecto porque pues había el efecto de la coca también pero sí me tomé varias pastillas yo pensé que me iba pues es que andaba a pasar algo y no no me pasó nada pero fue la única vez y eso porque ya no veía a Miguel porque Miguel él sabe que lo quise mucho y una de las últimas veces que él me habló me dijo ¿sabes por qué te dejé viva? así me lo dijo porque yo sé que tú me querías pero yo no quería que te hiciera nada a mis hermanos oye ¿qué secuelas físicas te dejó? porque hay mucha gente por ejemplo Carmen Campuzano la nariz ¿no? a mí los dientes todos son postizos los perdí por descalcificación a mí me afectó en las encías inclusive no tengo hueso de la encía este porque a mí no me afectó en la nariz me comió el hueso pero de las encías perdí todos mis dientes wow y te has mantenido limpia desde entonces todo siempre no tomo ni bueno nunca he tomado el alcohol nunca te gustó nunca me gustó pero fíjate agarré la coca ¿qué te puedo decir? oye Jimel para terminar ¿cuáles son tus sueños? ¿cuáles son tus sueños? ¿cuáles son tus sueños? ¿cuáles son tus sueños? con Mara Patricia Castañeda que es mi hermana ahí vas a soltar nombres voy a sacar dos uno que es para superación personal de mi comunidad para que nos demos cuenta que nunca es demasiado tarde y hay que seguir adelante siempre y nos podemos conservar estando sanas y limpias y otro va a ser de los romances de Jimel ahí es donde vienen muchas cosas así que chicos todavía están a tiempo de que si me prometieron algo me lo den porque si no voy a soltar nombres aguas así es pero bueno es resultado de una vida bien vivida las experiencias todas las cosas que has aprendido nadie te las quita es parte de ti de tu personalidad así es y tú siempre para adelante yo siempre te he visto positiva buena onda sí soy buena onda es de que hablamos hicimos como buen click porque me pareces una mujer positiva y echada para adelante yo lo único que te quiero decir Inés que te agradezco mucho esta entrevista que te haya movido esa curiosidad de saber quién es Jimel hay mucho más de Jimel que a veces no puedo decir por seguridad personal pero créeme que cuentas con una amiga si es que quieres ser una amiga loca no soy tan famosa como Wendy ya quisiera yo la fama de Wendy no tienes pero tienes más trayectoria y tienes una vida entera en el mundo del espectáculo gracias así es pero aquí tienes una amiga te lo digo de corazón tienes una amiga cuando le dices un consejo como digas Jimel ¿cómo le hago? yo te enseño manita ahora mis técnicas dame un poco de glamour por favor porque soy la peor no, no al contrario no, muchas gracias fue un gran hallazgo el tenerte primero en mi programa en vivo y después este invitarte por supuesto que me dijeras órale va porque mucha gente me empezó a escribir me dice invita a Jimel sí claro tienes que tener una vida interesantísima no, y es que siempre hablo sin pelos en la lengua y quieranme que no lo hago por colgarme de la fama de nadie yo si llego a hablar inclusive de este mismo comunicador que hablamos de Gustavo Adolfo es porque no me gusta cómo juzga a las personas cuando tiene cola que le pisen eso es lo que a mí me molesta si fuera una persona que a lo mejor como yo de repente que me ataco y te hablo ay es que fulano me robó pero dices pero viví cosas bonitas con él ¿sabes? entonces de repente me entra ese remordimiento pero con él no, no me da ni remordimiento ni nada yo organizaba esas fiestas yo estaba ahí yo veía todo lo que pasaba oye pero eso ya me lo voy a con Mitzi ¿todo bien con Mitzi? me gustaría platicar con él fíjate que que lo quiero mucho hubo un distanciamiento por alguna nota que se armó que no tenía que salir salió la nota negativa o sea él dijo cosas que no, no, no yo dije cosas que no que que mira ¿cómo se diré? dijiste cosas y se tergiversó a lo mejor hice dos notas una verdadera y una falsa ok para ver como yo mentía ¿sabes? ajá y este reportero sacó donde yo mentía y fue la que dio a conocer ¿y Mitzi se sintió? se sintió hasta la fecha no nos hablamos he querido hablar con él pero espero que pronto lo haga pues ya está en plan de reconciliación ya está pidiéndole a Verónica Castro que le hable y todo porque ahí también ¿qué onda? pues qué mal que ellos siendo tan buenos amigos compadres compadres porque quiero que sepas que Mitzi le dio a bautizar a la sobrina a su sobrina ajá a la hija de Rica de Ricara de su hermana la bautizó Verónica Castro y pues ahorita ni se habla pobre bueno algo ahí ya no me enteré cuál fue el distanciamiento pues háblale a la Vero dile Verita la movida que me gusta la movida ay no pero eso está de peligro dice oye igual y nos echamos una segunda parte amenazamos con segunda parte con Gimel porque tiene tanta vivencia que nos puede compartir pero por lo pronto pues muchísimas gracias el show debe continuar Gimel vamos gracias a ti gracias a ti